Cuando te vi por primera vez mi corazón empezó a latir Mi corazón que estaba dormido hoy nuevamente empieza a vivir Desde entonces siento en mi ser la sensación que da la inquietud Dulce locura que da el amor es lo que ahora me inspiras tú ¿Será tu mirada traviesa y bonita o serán tus labios llenos de candor? Quizás sea tu boca de dulce sonrisa pueden ser tus ojos lo que me inspiró Solo sé que siento cuando no te miro un dolor inmenso en el corazón Enamorada Enamorada estoy desde que te conocí desde que yo te miré por primera vez Enamorada estoy de tus ojos, tu mirar, tu sonrisa angelical, tu amor, tu pasión Enamorada estoy de tu manera de amar, tu manera de mirar, que me cautivo Solo sé que siento cuando no te miro un dolor inmenso en el corazón ¿Será tu mirada traviesa y bonita o serán tus labios llenos de candor? Quizás sea tu boca de dulce sonrisa ¿Será? De dulce sonrisa pueden ser tus ojos lo que me inspiró Solo sé que siento cuando no te miro un dolor inmenso en el corazón Enamorada Enamorada estoy desde que te conocí desde que yo te miré por primera vez Enamorada Enamorada estoy de tus ojos, tu mirar, tu sonrisa angelical, tu amor, tu pasión Enamorada Enamorada estoy de tu manera de amar, tu manera de mirar, que me cautivo Solo sé que siento cuando no te miro un dolor inmenso en el corazón ¡Ey! ¡Suavecito! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¿Será tu mirada traviesa y bonita o serán tus labios llenos de candor? Quizás sea tu boca de dulce sonrisa pueden ser tus ojos lo que me inspiró Solo sé que siento cuando no te miro un dolor inmenso en el corazón Enamorada Enamorada estoy desde que te conocí desde que yo te miré por primera vez Enamorada Enamorada estoy de tus ojos, tu mirar, tu sonrisa angelical, tu amor, tu pasión Enamorada Enamorada estoy de tu manera de amar, tu manera de mirar, que me cautivo Solo sé que siento cuando no te miro un dolor inmenso en el corazón ¡Ay! ¡Gózala! 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 ¡Gózala!